Muy buenas señores, muy buenas, muy buenas Que buenos tiempos aquellos en los que la potencia no era lo importante para disfrutar de una portátil Cuantas horas de vicio me habrá reportado una consola como la Game Boy, en este caso la Game Boy Pocket Cuantos vicios me pegué a esta consola en blanco y negro dejándome la vista Pero en lo bien que me lo pasaba Eran tiempos distintos señores, pero hoy la tecnología manda Y hay compañías que quieren ir a por todas en el terreno portátil Ya sabemos que Nintendo Switch ha revolucionado y ha resultado ser uno de los dispositivos portátiles más potentes que hay Y también con la inclusión de ese modo híbrido que le hace ser el doble de atractiva Y poder disfrutar de los juegos a la calidad que los disfrutamos aquí es brutal Pero bueno señores, parece ser que hay mucha gente que quiere entrar a este mercado Que quiere llevarse un trocito del mercado portátil Y hoy vamos a hablar sobre ello Vamos a hablar sobre dos compañías que quieren entrar al mercado portátil De los videojuegos Ir a por todas Y vamos a analizar realmente si podría llegar a ser una competencia real para Nintendo Switch Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind the Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Pero hoy no vamos a dar noticias de Nintendo Switch Aunque si indirectamente va a estar todo relacionado hacia la Nintendo Switch Bueno voy a soltar ya la Game Boy que es muy bonita pero la voy a soltar Ahora ya no viene a cuento para lo que voy a tratar Vamos a hablar hoy, vamos a hablar hoy de dos dispositivos portátiles gaming Que podrían entrar a querer competir directamente en el mercado portátil de los videojuegos De uno de ellos ya hablé que es Smash Z Pero que hoy tenemos datos nuevos y definitivos sobre lo que va a ser esta máquina Y otro de ellos es GP2 Windows Un portátil de bolsillo para jugar Primeramente vamos a ir con este GP de Windows Portátil de bolsillo GP va a lanzar una revisión de su portátil en miniatura Que se llama GP de Windows Está preparado para ejecutar juegos con buen rendimiento Las pruebas de Benzmar han indicado que este modelo podría mover juegos como Dota 2, LOL u Overwatch A más de 60 imágenes por segundo, incluso a 80 frames Mientras que los títulos de mundo abierto como Skyrim bajarían a 50 Os quedo por aquí la gráfica para que los podáis ir yendo Y vamos a irnos con los datos técnicos de esta GP de Win El salto de rendimiento se debe a su nuevo procesador Intel Core M3 7i30 Kaby Lake Y sus 8 GB de RAM LPDDR3 y su gráfica Intel HD 615 Su lanzamiento está previsto con un precio de 599 dólares What the fuck Y este mismo enero se anunció una campaña de financiación Desde la plataforma Indiegogo La pantalla de GP de Win 2 es de 6 pulgadas contando con una resolución de 720p En este caso como Nintendo Switch Y en la zona de teclado podremos encontrar dos nuevos sticks analógicos Y la batería que cierra el producto está formada por dos unidades de 4900 mAh Que según el fabricante nos permitirá tener hasta 7 horas de autonomía Esto está muy bien, la autonomía de este producto está bastante bien La conectividad encontraremos USB tipo C también como el de Switch Una entrada de mini jack para cascos y la posibilidad de introducir tarjetas micro SD Todo lo que incluye Nintendo Switch O de lanzar señal desde la consola al televisor a través de un cable micro HDMI Ojito porque tiene bastantes posibilidades esta GP de Windows Que sin duda es muy curioso como podéis estar viendo Es un dispositivo a medio camino entre un microportátil Y una consola portátil de videojuegos que se asemeja mucho a la Nintendo 3DS O a la Nintendo DS solo que sin pantalla inferior Y con un tecladito ahí abajo como podéis estar viendo las imágenes Es muy curiosa Pero ya sabéis que es también muy cara señores Es muy cara esta consola Barra portátil como lo queráis llamar Son 599 dólares y ya sabéis tenéis ahí la campaña de financiación por si queréis apoyarla Yo no veo mucho futuro a esto por precio Pero habrá que ver realmente como es el desempeño de los juegos En esta pequeña virguería técnica Y ahora vamos a ir con más datos sobre Smash Z Que reafirman que sigue viva y que no es ninguna estafa Como ya sabéis también hice un vídeo sobre esto Donde bueno pues me hacía eco de que mucha gente estaba diciendo Que esta Smash Z, un proyecto 100% español Hay que decirlo Era una estafa que no salía hacia adelante Pues debido a los retrasos que tuvo Que tuvieron que cambiar de fabricante de los componentes También ello conllevó a reestructurar todo lo que es la consola por dentro Y por fuera ¿Vale? Y se consiguió que aumentara bastante Lo que viene siendo la potencia bruta de esta máquina Smash Steam ha vuelto a confirmar otra vez Las especificaciones finales de Smash Z Esta portátil de PC Que parece ser que va a poder ejecutar Títulos AAA de forma nativa Los creadores aseguran que es el modelo portátil más potente del mercado Y vamos a ir allá a ver que es lo que nos va a ofrecer definitivamente esta Smash Z Durante el Embedded World 2018 El equipo anunció que utilizará los mismos componentes que AMD Radeon Vega 8 Graphics Y podrá hacer funcionar cualquier juego de Steam COG, Origin, Ichio, Battle.net o Uplay Incluyendo juegos como GTA V, Dune, Just Cause 3, Battlefield 1, PlayStation Now, Battlegrounds, Metro Last Night, Project Cars, Far Cry Primal, The Division, Forza 7, Destiny 2, Arma 3, etc. Smash Z estará disponible para reservar ya mismo el 15 de marzo dentro de 10 días en su tienda online por un precio que ha ascendido bastante desde los 400, 500 iniciales creo que eran A un precio de la básica que costará 699 dólares y la Pro que costará 899 200 dolarazos más, son muchos eh Los primeros compradores, las primeras 10.000 unidades Conseguirán un descuento del 10% que serán los primeros que reciban la consola antes del lanzamiento oficial Me encantaría ver esta consola pero es muy cara El caso es que el sexto recibirá la consola justo el día antes del lanzamiento oficial Y después la recibirá el resto de personas, los que a partir de los 10.000 en adelante Al mismo día de lanzamiento y los que la reserven antes que entren dentro de esas primeras 10.000 unidades Pues se la llevarán a casita un día antes calentita En cuanto al rendimiento, Smash Z funciona con Linux o Windows 10 Con más de 20.000 juegos compatibles desde su salida Tenemos por ejemplo, aquí os voy a quedar algunos de los juegos por aquí The Witcher 3 que a 720p tendrá una calidad media de 40 FPS Alien Isolation que a 1080 Calidad baja Funcionará a 50 FPS GTA V a 720p Calidad normal Funcionará a 60 FPS Leads of Legends a 1080 Calidad alta Funcionará a 60 Rocket Leads a 1080 con calidad normal Funcionará a 60 FPS Y Dark Souls 3 a 720p Calidad baja 40 FPS Por aquí os quedo Las características tanto de Smash Z como de Smash Z Pro ¿Vale? Y ahora os insto a que me quedéis aquí abajo en la cajita de comentarios ¿Qué opináis de todo esto? Afirman que esta consola sigue viento en popa Que de hecho ya tiene fecha de salida Es inminente Para que sepamos realmente Cómo va a ser de buena esta consola Tanto esta como la anterior que os he dicho antes La GPD Windows Que no es una consola exactamente Pero quiere competir en el mercado portátil de los videojuegos Por eso la incluyo como competidora directa de Switch Aunque realmente Creo que juegan en una liga distinta Aunque es muy importante eso de poder conectarla a una tele Esta GPD Windows Cuidadito porque Ambas traen propuestas muy interesantes Pero yo voy a decir Mi opinión global De lo que vienen siendo estas dos plataformas Este tipo de iniciativas y de desarrollos ¿Vale? Creo que están enfocadas hacia una élite Son productos muy elitistas Que solo unos cuantos van a poder permitirse Porque pagar 700-800 euros por una consola portátil Es caro Es caro Las cosas como son Y realmente ¿Cómo va a ser el desempeño de los juegos en estas consolas? ¿Va realmente a merecer la pena? El desembolso de una cantidad tan grande de dinero Para que luego realmente los juegos Nos quedemos en plan Pero what the fuck Si Cuando salga Rainwave voy a poder jugarlos aquí Streameados Mucho mejor Que aquí en estas consolas Y además tengo el catálogo exclusivo de Switch ¿Vale? Hay lagunas Hay lagunas Por lo pronto son consolas que pintan con una potencia bruta Brutal Teniendo en cuenta que son portátiles ¿Vale? El factor portátil Traen muchas características bastante interesantes Esta es Max Z También decir Que la pantalla que incluye es de 1080p Podemos ver que son características bastante brutas Pero los precios también son muy brutos Vuelvo a repetir Creo que están reservadas A una élite Y me gustaría saber en que va a quedar todo esto Si realmente va a suponer algo para Switch O simplemente estas van a caminar por su sitio Por el sitio del elitismo Tidiojueguil Y Nintendo Switch pues va a caminar por el camino Pues de la consola accesible para todo el mundo Con exclusivas 2 Habrá que ver Habrá que ver Pero es muy importante Que haya más dispositivos saliendo en el mercado Y tendremos que seguir en la pista Estos dos dispositivos Vamos a llamarlos dispositivos Porque No se sabe exactamente ya si son consolas o que O directamente ordenadores portátiles metidos O hechos consolas No se sabe exactamente que Pero bueno Como he dicho que me voy por las ramas Me gustaría que me dijeses aquí en la cajita de comentarios Cuáles son vuestras impresiones Sobre estos dos dispositivos Si les veis futuro Si os compraréis alguno de ellos Y nada más gente Hoy un vídeo distinto Me apetecía dar mi opinión Sobre la actualidad De estos dos dispositivos Solo queda saber Si realmente tendrán éxito O perecerán en el intento Debido a su alto precio Esto ha sido todo por hoy señores Ya sabéis como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana más y mejor Porque como siempre os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!